Arrancamos con este hecho. Lamentablemente volvemos a hablar de violencia de género, un hecho en Vallehermoso. Hemos hablado en una comunicación telefónica que ha realizado Dani Capdevila con el fiscal Martín Bertone para confirmar este hecho de violencia en la localidad de Vallehermoso y para hablar y contar detalles de lo que ocurrió. Hace días nada más, lamentablemente las circunstancias del hecho terrible de Yamila nos hacían que nos viéramos en varias oportunidades en esta zona y ahora nos damos con esta noticia de un hecho que ocurrió en Valle. ¿Qué me puede decir doctor Bertone de lo que pasó? Bueno, mire, el fin de semana en Valle ha ocurrido un hecho triste de que un novio, una persona masculina, ha realizado distintos actos de agresión hacia la mujer. Nosotros estamos investigando para poder determinar la calificación legal correcta, pero en estos primeros estadios de la investigación hemos llegado a obtener el problema suficiente como para ordenar la detención de este hombre por el delito de lesiones calificadas. Estamos determinando la gravedad de las lesiones y si habría otras conductas delictivas que podrían imparar dentro del código penal para atribuirle. Doctor Bertone, de no ser porque esta mujer escapa, creo que ayudada por una vecina, esto hasta podría haber terminado muy mal, ¿no? Sí, la agresión iba en un incremento importante dentro del cuadro de situación que conocemos hasta ahora. Y bueno, cómo hubiera sido el desenlace si esto no hubiera ocurrido, la verdad que es imposible determinar, aunque sí, el grado de progresividad de la agresión era muy significativo. ¿Se puede decir, doctor, por dichos, bueno, de familiares, de la víctima particularmente, de que habría habido una especie de tortura, incluso el uso de algún tipo de picana casera o electricidad para la tortura? Bueno, sí, ha habido distintos elementos con los cuales se avalió a los fines de agredirla. Vamos a ver qué tipo de calificación legal le vamos a aplicar en los próximos días. Este joven está detenido, y usted, corríjame si no es así, pero prácticamente en medio de un intento de fuga o de irse por lo menos de la región, ¿no? Sí, exactamente. Gracias. 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 Gracias.